Miren a quien tengo por aquí, a Nicole, a la hermosa de Nicole, chicas les quiero contar Algo porque estoy un poco nostálgica, oh Nicole me está enterrando su piernita, estoy nostálgico Les quería contar porque muy probable vean los videos de mi último día de clases y pues no le van a entender Entonces les quería contar que hoy fue mi último día de clases, hoy tuve dos exámenes, el martes necesito ir porque necesito ir a arreglar unos últimos asuntos Nomás me faltan seis meses, la voy a obtener en línea, pues me voy a graduar con mi salón, por supuesto Me voy a graduar como cualquiera, con mi salón normal, sin embargo pues ya no continuaré porque pues les había comentado que me voy a ir Entonces estoy un poco triste, melancólica, sin embargo pues no hay más que echarle ganas, seguir adelante Y bienvenida sea la nueva etapa que se acerca a nuestra hermosa vida Y bueno, ahorita iremos a comer porque organizamos como una despedida con una amiga que vino de Quatsa Yo soy de Quatsa, acuérdense Y haremos unas carnes asadas en casa de mi hermana Layo se hará aquí, sin embargo mi casa no es tarde Y de verdad no se las enseño porque tengo pudor Este, y este, por eso es que no se las enseño Entonces iremos a hacer unas carnes asadas Porque el siguiente sábado nos vamos, hoy es sábado, el siguiente, el siguiente sábado a esta hora estaremos rumbo a nuestro nuevo hogar Así que acompáñenos por favor en nuestra aventura Yo les voy a grabar todo hasta el último detallito, se los voy a grabar cuando lleguemos a la casa Y así, me emociona mucho quererse les enseñar Y bueno, disculpen mis ojeras, ya es como un día Nos vemos al ratito ¡Las amo mucho! Nicole, dile, ya nos vamos Ay, déjenme quitar la canción porque si no nos van a limitar Dile, hola Nicole, ya nos vamos Nico, no te quieras salir Como aquí en Veracruz, como en muchos lados seguramente hace un calor de la tostada Llevo, mire, un ventilador portátil Bueno, no portátil, lo decimos portátil Es un ventilador Ya se chivió, ya se chivió A ver, Chutu, alguien que lo descubra por favor Mucho talento más a la persona Con todos menos conmigo Nicole jugando Miren, a ver, busca talento por favor Aquí miren, aquí hay una persona que no sé si canta bien Pero le echan puta y sentimiento ¡Bravo! Apládenle por favor ¡Aborruco forever! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!